Con la llegada de las nuevas tecnologías como Internet, los enfermos tienen otro referente, un médico que cada vez estará más presente y con más pacientes, el Dr. Google. El Dr. Google como tal no es un médico que tenga abierta una consulta con ese nombre, sino que se refiere al uso que hacemos de las nuevas tecnologías, concretamente de Google, pues cuando alguien tiene algún problema de salud. Se calcula que alrededor de un 50% de las personas en algún momento han buscado información sobre su salud en Google. Cuando alguien quiere buscar información en Internet, solo piensa en Google. Google es quien es hoy en el 2014, gracias a los avances tecnológicos y la constante innovación en cómo Internet puede interferir en nuestras vidas. Incluso ya aparece Google en los coches. Pero ¿esta injerencia del web en la praxis profesional es positiva o negativa? Buscar información en Internet es bueno. Que el paciente vaya a buscar información en Internet antes de la consulta al médico es bueno. El problema es el médico, que ahora mismo tiene que cambiar culturalmente para hacer frente a este nuevo paciente, paciente empoderado. Nos encontramos que el diálogo es un diálogo más científico, en que digamos que el médico tiene que oír lo que el paciente cree que tiene, o en caso de la familia, que su hijo tiene, y contrastar esta opinión con datos científicos. El doctor Google como tal no es ni bueno ni malo. Lo que sí que es positivo o negativo es la actitud y el criterio que tenga la persona a la hora de ir a buscar información. Saber discriminar contenidos a la hora de consultar Internet, consultar webs oficiales de hospitales y organismos de salud, ¿Qué consejos debemos seguir a la hora de hacer una consulta al doctor Google? Las recomendaciones serían que buscase sitios de calidad, y entendemos sitios de calidad, pues sitios que estén o bien avalados, porque son sitios web de organizaciones sanitarias, que conocen en su vida real, de universidades, de administraciones, por un lado, después porque tengan en cuenta siempre, pues esto, la autoría de la información, la fecha de esa información, si esa información viene avalada por sellos de calidad que empiezan a existir a Internet. Claro, aquí hay problemas a tener en cuenta, ¿no? O sea, ¿esto es bueno? ¿El médico cómo percibe este cambio? Puede percibirlo como una amenaza. Ostras, ahora el paciente me está contradiciendo sobre lo que tiene su hijo o cuál es el tratamiento a seguir. Y por otro lado, ostras, ahora el paciente me obliga a actualizarme, para que no me venga con algo que yo no haya leído aún, que está en Internet. Por tanto, sí es bueno, pero requiere tiempo, un tiempo para que el médico se adapte a esta nueva situación. Según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria en 2011, un 78,2% de los pacientes desearía que su médico le recomendase un web para consultar desde su casa. Este hecho significa más confianza en el profesional de la salud y un filtro informativo a la hora de visitar al doctor Google.